¿Qué es una prótesis de cadera? Una prótesis de cadera es un implante que lo que pretende es sustituir una articulación dañada. En la cadera, la articulación está formada por la parte proximal del fémur, básicamente la cabeza, y por una parte de la pelvis que está compuesta por el acetábulo. El implante lo que hace es sustituir estas dos superficies de la articulación por un material extraño a nuestro organismo que realizará la función que hacía antes la cadera y que intentará aliviar el dolor que provoca el deterioro de la cadera. La recomendación de sustituir la cadera por una prótesis es una decisión que finalmente ha de tomar el propio paciente. El principal motivo es el alivio del dolor. Hay formas de aliviar el dolor como hacer una actividad física moderada, perder peso, tomar analgésicos, pero una vez el dolor no se puede controlar con todas estas medidas de tipo conservador, el siguiente paso y la última opción a discutir con el cirujano es la sustitución de la articulación mediante cirugía de prótesis de cadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!